En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, trabaja de manera ordinaria. La ausencia del alcalde Guillermo Valencia Reyes no ha afectado a la administración municipal. Él ha expresado en alguna ocasión que tiene temor de regresar. Nosotros estamos a través del Ejército de Fuerzas Federales brindando la seguridad, no solamente a él, sino a todos los ciudadanos. El funcionario de la Secretaría de Gobierno aseguró que en ese municipio no existen grupos armados y la tranquilidad ha retornado a esta zona. La actividad económica ya se normalizó y bueno, de hecho los ciudadanos ya tienen la tranquilidad, no la que ellos desearan, pero sí la tranquilidad que les permite realizar sus actividades. Cano Ochoa manifestó que Tepalcatepec ha vuelto a la tranquilidad y las funciones del Ayuntamiento no se han visto interrumpidas. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.